En el caso, por ejemplo, de la aleta, ¿qué hace ese monumento original? Bueno, uno podría hacer quizás el diseño, que sea aquí en Barranquilla, que sea del Junior, pero para mí lo que lo hace original ni siquiera es la aleta misma. Son los nombres que ayer fueron escritos en nuestra historia. Eso es lo que no solo hace la aleta original, pero nuestro club original. Y yo quisiera, y no es para hacer aguafiestas, no es para dañar del espectáculo, porque realmente yo creo que Barranquilla tiene otra razón para estar orgullosa de este monumento, de lo que se hizo ayer. Pero yo espero que la gente saque, bueno, en mi concepto lo que es la conclusión correcta, que la historia es lo que hace ese monumento especial, válido. Válido. La historia. La historia. Toda esa gente que estuvo allí y la que ya no está con nosotros. Sí, y por eso mismo hay que aprovechar. Yo me quedo con algo que dijo Valenciano en una entrevista. Él estaba resaltando que era muy bueno tener a estas personas que forman parte del club, de la historia del club, en vida, aprovecharlos, resaltarlos, ellos estando vivos. Sí, así es. Pero hay otro paso, porque esos nombres, muchos de ellos tienen todavía cara. Vemos el contexto vivo de esos nombres. Quiénes son las personas que forman parte de este club, de las glorias de este club. Pero algún día esas caras ya no van a estar. Por lo menos físicamente ya no van a estar. Entonces yo creo que aunque la aleta es un gran logro, a mí me muestra lo que todavía falta. Y lo que todavía falta es el contexto. Quiénes fueron esas personas. Un museo, Mateo. Esa es la manera de preservar. Un museo, exactamente. Esa es la manera de preservar. Yo creo que la gente que organizó este espectáculo ayer debe reflexionar sobre eso. Que esta aleta es muy chévere, que las fotos quedaron muy bonitas. Pero lo que más me conmovió fue la reacción de los fanáticos. El llanto del niño que abrazó a Teo. Eso me importa mil veces más que la aleta misma. Y toda esa información se pierde en el internet. Se pierde. Entonces, mira, poner los nombres, tener los nombres, los pies allí, es un muy buen primer paso. Sí. Es un muy buen primer paso. Tal vez allí sería lindo tener el museo. Exacto. Pero si solo se quedan los nombres, porque lo que dijo Valenciano es muy cierto. Es muy chévere para uno poder decir, en Barranquilla hay un monumento con mi nombre. Qué vaina tan increíble. Con mi pie. Con mi pie. Exacto. Porque hasta ahora nuestros logros como club han sido intangibles. Y ahora hay algo, algo tangible, algo que se puede tocar, que se puede ver, que tiene los nombres de lo histórico de este club. Y uno como profesional, eso debe ser un sentimiento increíble. Pero cuando esas personas mueren, se pierde el contexto y queda en la tradición oral. Entonces, por eso es la importancia de un museo. Entonces, mira, podemos celebrar lo que pasó ayer. Yo estoy muy contento y te digo la verdad. Yo ya tenía ganas de ir al estadio antes. A mí no me tienen que convencer para ir al estadio, pero me siento todavía más motivado después de lo que vi ayer. Sí. Después de ver todo ese grupo que representa la historia de nosotros. Pero me imagino que también tuvo un impacto en los jugadores actuales. Bueno, me gustaría que termina. Pero, pero, pero para aprovechar de este momento, hay que crear un museo. Imagínate, hay una persona que es Joan Nieto, que hemos hablado con él por tanto tiempo, desde que comenzamos esta nueva etapa de satélite. Este es un chico que lleva años colectando, colectando información. No solo camisetas o el jersey, como llaman la camisa del junior, pero, Dios mío, hasta recortes de papel, fotos, otro tipo de accesorios. La historia que este muchacho tiene y ha rogado porque, porque le den la oportunidad de compartir eso con el público y no se ha podido. Algo que el club no ha querido hacer. El club pide la vida y la otra y no es fácil todo ese trabajo, entregarlo a unas personas que se la quieren llevar todo, perdóname, pero esa es la verdad. Pero partamos de algo y es que los que están manejando este tema de la parte de historia y estas cosas, son personas que no sienten al club. Son personas que no tienen una... Está hablando de la persona dentro de la organización. Sí, como tal. Sí. Del asidero, de un barranquillero. Ellos pueden, de pronto, ah, no, este es mi trabajo, pero, por ejemplo, no sienten lo que siente una persona que ama a este club como hincha, que ha vivido. Y además que Joan es amigo de todos estos exjugadores grandes. Eso me contó. Tiene una relación con ellos y lo aprecian. Por eso digo que, de nuevo, la letra es espectacular. Realmente me siento muy orgulloso, como digo, quiero repetir, esto no es una excusa para criticar ni para dañar el sentimiento positivo. Todo lo opuesto. Es un primer paso. Tenemos que aprovechar este sentido para hacer todavía más, porque faltan cosas, faltan cosas. Entonces, y la gente puede decir, bueno, Mateo, pero no puedes estar contento con solo esto. No, porque yo estoy pensando en no solo mi vida, sino lo que va a quedar para mis hijos, mis nietos. Y si yo lo siento así, imagínate un jugador que formó parte de la historia de este club, un técnico.